hola hoy es día de pitas bueno en realidad es día de falafel vamos a comer falafel pero para el falafel necesitamos unas buenas pitas no como las flaquitas esas planas que conocemos que venden en los supers o en algunas tiendas tanto aquí en españa como en méxico sino vamos a hacer unas que son un poquito más gorditas y las vamos a hacer algunas en el horno pero si acaso no tienes horno te vamos a enseñar también cómo las puedes hacer en una sartén así que mucha atención vamos a empezar necesitamos primero 300 mililitros o gramos de agua tibia que no te queme la mano que hay solamente tibia esto va a ser para activar la levadura tenemos 300 mililitros con cuidado porque luego se pasa es 397 ahí está 300 mililitros o gramitos tenemos un sobrecito de levadura de esa que venden en la tienda que viene en individual en este caso tiene 7 gramos vamos a echar esto la otra cosa que vamos a echar son 500 gramos de harina pero primero vamos a echar un poquito de azúcar yo le voy a poner una cucharadita de azúcar eso es para alimentar la levadura no nos gusta mucho utilizarla pero bueno le sirve a la levadura para 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 crecer más rápido no así nos va a crecer un poco más rápido el pan de sal vamos a echar la misma cantidad solo que no con esta cucharita así que va a ser a por cálculo una cucharadita de sal más o menos y medio kilo de harina que ya tenía pesada y simplemente vamos a revolver esto para integrarlo que se integre muy bien en algún momento vamos a tener que meter la mano que me faltó el aceite de oliva necesitamos unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva yo se lo echo a puro ojo una dos pelín más poco más de tres cucharadas de aceite de oliva cucharadas soperas o sea con la que comes la sopa porque creo que en españa las autoridades le dicen con la que sirve es la sopa y eso pues no es demasiado entonces en algún momento nos vamos a tener que ir a mano y saco mi maravillosa espátula o rasqueta que nunca debe faltar texto si quieres hacer pan digo puedes hacerlo sin pero es mucho más fácil te va te va alivianar mucho la vida tener una espátula de esta y continuamos con esta de momento solamente quiero integrarla ok todavía no la voy a amasar la voy a dejar reposar un poquito para que las levadura la levadura vaya haciendo su trabajo así que de momento solamente la voy a integrar con esta cantidad tenemos entre 10 y 12 pitas más o menos depende de cuánto las hagas son unos 800 gramos de de masa un poquito más de 800 gramos entonces si las haces de 80 gramos cada pita pues te salen 10 si las haces de 70 te salen 11 y una pequeñita ahí le vas calculando también para ver qué es lo que lo que prefieres no entonces bueno tengo aquí mezclada ya mezclados mis ingredientes para esta masa y lo que voy a hacer es dejarla nada más reposar así para que se vayan integrando para que el calorcito del agua tibia que le pusimos vaya haciendo trabajar a las levaduras que las vaya despertando del letargo en el que estaban en ese sobre ya reposó la masa y la vamos a sacar de su confinamiento temporal se nota que no están abiertas las peluquerías no y como yo no me puedo cortar el pelo solito y no me saben cortar el pelo aquí en la casa pues nada aguantaremos así que ha crecido como pasto el pelo solito bueno vamos a amasar es hora de amasar tenemos que hacerlo 10 minutos como tú estés acostumbrado en este caso yo sí pondría un poquito de harina porque esta masa es un poquito más húmeda no es como la del pan de masa madre y bueno para lograrlo ya está ya chupó la harina toda el agua que tenía que chupar entonces ahora simplemente nos toca darle una buena amasadita de 10 minutos en 10 minutitos volvemos y vemos cómo va estamos recogiendo aquí ya la masa ya lleva 10 minutos que le estuvimos amasando no le puse más más harina de la que ya vieron hicimos 10 minutos de amasado si se dan cuenta ya queda una masa tersa una masa ya mucho más manejable muy elástica eso es lo que buscamos que vamos a hacer ahora la vamos a dejar en el molde que crezca entre una y dos horitas entonces ponemos un poquito de aceite en el molde porque esto va a crecer bastante de todos modos lo vamos a tapar y la echamos ahí la mandamos a su confinamiento forzado en este caso se va a quedar ahí una o dos horitas hasta que doble el volumen la tapamos para que no se nos reseque la masa y luego volvemos ya terminó de crecer y creció un poco de más esto pero bueno no pasa nada es lo que queríamos que estuviera bien bien fermentada esta masa pero miren se acuerdan estaba por aquí ya dobló pero con creces su tamaño entonces vamos a despegar la de aquí y acto seguido la sacamos no importa ahora que sea simple no va a pasar nada porque de todos modos tenemos que ir haciendo las bolitas y bueno primero que nada quiero ver cuánto cuánto nos pesa la masa para ver cuántas miren se desinfla así entonces lo que quiero ver es cuánto pesa esta masita vamos a poner aquí un momento ahí para saber cuántas pitas vamos a hacer entonces ahí está en 0 gramitos y resulta que tenemos 818 gramos de masa en este momento yo creo que sería bueno empezar ya encendiendo el horno y dejándole la bandeja grande porque se tiene que precalentar y de preferencia que esté bien caliente el horno porque las vamos a echar en la bandeja ahí está nuestra bandeja un poquito más arriba ahí y vamos a prender el horno lo vamos a poner en lo máximo calor arriba y abajo y cuando las vayamos echando las vamos poniendo ahí para que se vayan inflando van a ver qué bonitas quedan ok 800 gramos la sacamos aquí ahora sí vamos a necesitar un poquito de harina en la mesa nuestra mesa de trabajo sobre todo ahí donde la vamos a dejar crecer este ya no lo necesitamos es así le ponemos y directamente un poquito de harina aquí para que no se nos vaya a pegar la baja este se acuerdan que les decía no sólo nos sirve para para despegar sino para ir cortando que hacemos 10 de 80 gramos o hacemos 11 de 70 de 80 no me compras 72 76 va ok 76 gramos de momento sólo la vamos a separar vamos haciendo bolitas de entre 75 y 80 gramos sale tenemos aquí nuestras pedacitos de masa nuestras porciones de masa ya pesadas la manera más sencilla de hacer esto es hacer como nuditos como paquetitos vas haciendo una bolsita ves como si fuera un globito y vas metiendo todo debajo si tienes manera de hacerlo pues lo ideal es así esto se llama bolear que poner un poquito de harina por ahí y vamos poniendo las bolitas a reposar ahí nos das una ayudadita así con las manos una boleada que le quede el ombligo ahí debajo aquí están nuestras bolitas ya creciendo las dejamos ahí unos 10 minutitos miren ya están listas entonces vamos agarrando primero las primeras que pusimos las últimas las dejamos ahí las tapamos un poquito para que sigan fermentando y que no se que no se nos resequen ponemos bastante harina en el rodillo palote creo que le dicen aquí y las vamos aplastando las vamos dando forma lo que pasa eso es que necesita un poquito más de harina y tenemos que darle un buen tamaño un poquito más que esto y ya que las tenemos de este tamaño hagan de cuenta que esto estamos haciendo pizza o sea la misma masa le sirve exactamente para la pizza tal cual más o menos así ok entonces yo voy a poner esta por aquí y voy a seguir con otra más cuando tenga unas tres volvemos para echarlas al horno juntamos tres para abrir el horno cuidado que está hiper caliente y las vamos echando ahí al fondo con mucho cuidado de no quemarte no hace falta poner harina no hace falta poner aceite simplemente metemos las pitas así está ardiendo esto y la tercera y cerramos y aquí es donde empieza la magia la verdadera magia de las pitas mira cómo se van inflando aquí ya empiezas a salivar te lo pongo en cámara rápida para no perder tanto tiempo pero mira qué maravilla yo hoy las voy a rellenar con falafel luego te pongo una foto pero tú piensa que le vas a poner dentro qué hermosura de pitas las vamos a sacar para que no se nos pasen mira ahí las vamos poniendo qué hermosura de pitas y estas están ideales para rellenarlas de lo que tú quieres ahí en México pues los tacos árabes aquí el kebab cosas de estas y ya le vamos a pagar porque las otras tres las últimas tres que tenemos aquí que están marchando las vamos a hacer en la sartén te quería decir que utilicé harina común no utilizo ni doble cero ni de alta proteína ni nada la que encuentras en el súper la más barata esa es la que utilizo yo también te quería decir que yo no soy panadero yo soy un aficionado a la panadería que lleva muchos años haciendo esto que no me salen redonditas pues no no me vayas a criticar porque no están redonditas pero te aseguro que están buenísimas ahora tapé el sartén con otro sartén porque no tengo una tapa del tamaño para simular el calor de un horno que es la mejor manera que lo puedes hacer vamos a despegar esta de aquí ya reposó ahí un ratito entonces la ponemos y la tapamos y vamos a esperar unos 30 segunditos porque esto va a calentarse en nada ahora otra cosa hicimos 11 porque las hicimos al final de 70 gramos y nos quedó una pequeñita esto en México le llamaríamos el pilón aquí en España pilón es otra cosa entonces el piloncito para México y una extra para España vamos a ver cómo va esta falta un poquitín más y la volteamos efecto horno y tenemos además un olor aquí ahí adentro está el falafel lo estamos haciendo al horno el falafel no solamente se fríe también se puede mira, mira qué hermosura ves cómo el efecto horno ayuda bastante qué preciosa y listo sacamos esta otra pita esta es la idea y el piloncito la tapamos ahí y la tapamos unos 30 segundos un minuto vamos viendo que no se infle demasiado que se empiece a despegar pero no que tenga chipotes que no tenga bultitos porque cuando empiezan los bultitos ya del otro lado ya no se nos infla también a menos que sea en el horno que tiene el calor por arriba y por debajo ya es el momento de voltearla y esperamos un poquito a ver qué tal mientras te cuento que en nuestro canal vamos a estar subiendo recetas de baba ganoush si no conoces el baba ganoush es una especie de ensalada del medio oriente de por allá donde se asan las berenjenas se asan así de preferencia al fuego directo si no pues en el horno si tuvieras carbón aún mejor pero bueno se asan y se hace una ensalada con eso con aceite de oliva con ajo con perejil son exquisitas vamos a ver cómo va mira qué hermosura ¿eh? levantas y te encuentras con esta sorpresa ahora un poquito del otro lado para que agarre tantito color y ya están listas tus pitas en cuanto tengamos listo nuestro falafel las vamos a rellenar con falafel con la ensalada que está por aquí mira preparándose la ensalada de momento lleva perejil jitomate o tomate va a llevar cebolla e idealmente pepino pero no tenemos pepino así que así será y lista nuestra última pita mira qué hermoso no puede no puede expandirse más porque se revienta así que así fue nuestro tutorial de pitas nos vemos la próxima busca nuestras recetas suscríbete darnos like y vamos vamos viendo recetitas chao y y y y y y y y Gracias.